Si le parece bien, vamos a platicar con el doctor Manuel Jalbis Pelayo, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Muchas reformas, señor magistrado, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo. Muchas gracias, es para mí un honor estar con todos ustedes. Y la verdad, tener la oportunidad de acercarme a su público. Mira que platicar sobre estos temas nos lleva a mucha reflexión porque hemos visto que hay reformas a leyes, nuevas leyes, implementaciones, pero muchas veces resulta, como le hacía a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ya está la norma, pero no la aplico, no la sanciono, que es un claro ejemplo de lo que venía pasando, no solo en el Distrito Federal, sino a nivel nacional. ¿Cuáles son las facultades del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa? ¿Cómo funciona para que entremos en contexto? Muchísimas gracias. Bueno, por principio de cuentas, como ya lo platicamos hace mucho y como nuestro público seguramente sabe, nosotros iniciamos siendo un tribunal meramente fiscal, pero con el pasar de los años, por la eficiencia, la excelencia y sobre todo el apego a valores que tiene este tribunal, nos fueron dando materias hasta prácticamente abarcar todo el ámbito administrativo. Tenemos cuestiones como multas administrativas federales no fiscales, contratos de obra pública, contratos de adquisiciones, responsabilidades administrativas de servidores públicos, servicios civil de carrera y una serie de funciones que nos permiten abarcar todo el ámbito administrativo. Dicen que ley sin sanción, pues obviamente no aplica. Totalmente de acuerdo. Yo quisiera ponerles un sí, por ejemplo, desde un principio y hablando de la materia que más asuntos tiene en el tribunal, que es la materia tributaria, ustedes sabrán que si no hay, por un lado, un respeto absoluto a los derechos del contribuyente, pero por el otro, una autoridad que detecte adecuadamente los errores y detecte al incumplido y lo haga cumplir, pues evidentemente que eso genera mayor incumplimiento. Todo lo contrario, si logramos detectar lo que está haciendo el incumplido, todos los demás nos ponemos alerta y tratamos de cumplir lo mejor posible, generando esta famosa cultura tributaria que todos queremos tener. Pero eso estoy hablando de una de las materias que tiene el tribunal. Ahora, yo me imagino, ¿no? Hay artistas que se compran, por ejemplo, una casa en las Lomas de Chapultepec, que la adecúan, la arreglan muy bien. El Tribunal Fiscal Administrativo tendría facultad como para revisar, en el caso de que se obtuviera o se tuviera una queja con respecto a que se le está cobrando mal los impuestos a un particular. A cualquier particular y mejor, yo me gustaría, si me lo permiten, porque yo no me podría en un momento dado pronunciar respecto de casos que estuvieran específicos. Pero sí, evidentemente, vamos a ponerlo más en contexto. Tenemos, de hecho, una gran función, que es la de dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades, cualquier tipo de particulares y cualquier tipo de autoridades, con extrema imparcialidad. El tribunal, ustedes lo saben, han ustedes estado por allá, tiene fama de imparcial, de honesto y de la excelencia en sus resoluciones. Entonces, nosotros, esa es una función, hay otra función, un particular al cual le otorga algo la autoridad, es una resolución favorable al particular. Claro. Esa resolución puede ser también impugnada, pero por la autoridad. Llega, por ejemplo, alguna autoridad, revisa todo lo que están haciendo sus subalternos, y determina, bueno, ¿y por qué le dieron esta resolución a esta persona? Pueden irse en lo que se llaman. Vamos a poner que... En el juicio de lesividad, perdón. Vamos a poner que le hayan condonado impuestos, ¿no? Por ejemplo. No paga impuestos, porque Ivonne Romero Loya es muy bonita, y mira, cuando la veo... Y cumplida. Y cumplida, además cumplidora. Ante Hacienda, claro que sí. Entonces, te autorizan que no pagues una determinada cantidad de impuestos. Eso se puede revisar también. Exactamente, pero aquí hay un tema, y coincido con todos los calificativos que pusieron en este momento. Supongamos que alguien, un enamorado oculto... Incómodo. O incómodo también, le otorga una resolución en la cual le da algo que ella no merece, o por... es más, este... Que sí se lo puede merecer, pero no le corresponde, ¿no? Sí se lo merece, pero no le corresponde. Entonces, la autoridad, que es la que sigue, digo, lo que sigue hacia arriba, revisa el asunto, y puede interponer lo que se llama el juicio de lesividad. O sea, yendo contra resoluciones favorables. Esto abona la seguridad jurídica. Les voy a platicar por qué. Porque en cualquier momento, una persona... A mí no me pueden quitar nada que ya me dio la autoridad, si no es por un juicio que se lleve ante nosotros. Eso es muy importante. Y que ahí, entonces, obviamente, la autoridad administrativa resuelva que se dio indebidamente. Sí, eso lo resuelven ellos, pero no va a ser hasta nosotros. Hablamos mucho de corrupción, y yo creo que es la preocupación que tenemos todos los ciudadanos. Que la corrupción se ha ido creciendo y creciendo por la impunidad, porque llega gente que no tiene valores suficientemente cimentados, tanto ético como morales, y esto de la corrupción ha ido creciendo y creciendo. ¿Qué hacen en el tribunal al respecto? Bueno, ¿puedo? Sí, por favor, por favor. Gracias. Bueno, primero que nada, nosotros no somos un órgano anticorrupción. Somos un órgano que revisa las determinaciones de las autoridades, en este caso la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control y la Auditoría Superior de la Federación. Si un particular servidor público resulta sancionado por cualquiera de estos órganos, ellos pueden ocurrir al tribunal, ir con nosotros, para efectos de ir en contra de la resolución de la autoridad. ¿Nosotros qué es lo que juzgamos? Juzgamos que esté bien impuesta y obviamente que no se le hayan conculcar los derechos al servidor público. Porque aquí hay un tema fundamental. Todos los servidores públicos tienen derechos fundamentales. Así como el pueblo de México tiene todo el derecho a que se sancione cualquier acto que vaya contra las leyes. En ese tenor, presidente, los diputados de varios partidos traen en la mesa el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí hay diputados que están muy echados para adelante y hay otros que dicen, oye, pero ¿quién va a fiscalizar todas estas, por ejemplo, investigaciones de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación? ¿Está el tribunal preparado para hacerlo? No solo estamos preparados, queremos la función. Les voy a platicar por qué. Los proyectos que he visto, nosotros no somos legisladores, evidentemente, y todos mis respetos al Congreso de la Unión, pero todos los proyectos que he visto me parecen bien. Porque todos están yendo a una situación que es fundamental. Por un lado están separando quien realiza la investigación de aquel que va a sancionar. En este caso, quienes realizarían la investigación en todos los proyectos, en algunos casos en mayor medida, en menor medida, etc. Serían la Auditoría Superior, otra vez los órganos internos de control, y evidentemente la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, ellos lo único que tendrían que hacer es elaborar un expediente, o terminar, integrar adecuadamente un expediente, y lo pasarían a quien, pues nos parece que el Congreso de la Unión confía en nosotros, ojalá que así sea, porque nosotros estamos preparados, y ahorita les voy a decir por qué estamos preparados. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Valorar adecuadamente las pruebas, que eso es lo que hacen los jueces, qué mejor que hagan los jueces. No somos juez y parte, porque nosotros no hicimos la investigación. Segundo, determinaríamos si el servidor público es o no es culpable. Y tercero, fijaríamos la profundidad de la sanción. La profundidad de la sanción es la expresión máxima, yo creo, del derecho administrativo sancionador. Derecho administrativo sancionador implica desde las multas de la Profepa, de la Profeco, etc., hasta precisamente el derecho disciplinario, que es de lo que estamos hablando. Y este derecho disciplinario, los particulares, que es lo que van a ser, bueno, los servidores públicos, van a ser investigados, y nosotros vamos a determinar qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en el momento de terminar una sanción. Bueno, entre otras cosas, lo que se llama la prueba de razonabilidad, o prueba de proporcionalidad, la usa mucho la Suprema Corte de Justicia de Alemania, y lo usa también nuestra Corte en algunos casos específicos. El tema de la proporcionalidad es que la sanción debe de ir en una relación directa con el daño causado. Y también tenemos otra cuestión, que esa sanción debe de ser ejemplificativa. De nada serviría que se impusieran una serie de sanciones que no llegan realmente a resarcir primero los datos, pero segundo, lo más importante, usted lo acaba de comentar, o lo acabas de comentar, perdón, a inhibir el que otros hagan lo mismo. No podemos tener a medio país vigilando al otro país. Lo que tenemos que tener son a investigadores muy buenos profesionales y a jueces muy buenos profesionales que sepan qué hacer y que en un momento dado, con sus acciones, inhiban el que otros lo quieran hacer. Que no se vuelva a repetir. Exactamente. Comentábamos precisamente el día de ayer que la norma, aparte de sancionar a quien comete el delito, debe ser tan fuerte la sanción que no se repita. Exactamente. Que nos lleve precisamente a la posición en la cual no se aliente la comisión de los delitos. Vamos a ir, si le parece, señor presidente, magistrado. Gracias. Vamos a un corte, regresamos y seguimos comentando sobre el tema. A mí me interesa muchísimo que nos diga a quiénes nos afecta, ciudadanos y autoridades, y de qué manera podemos acudir a esta representación. Soy Eduardo Ramos Huster, vamos a un corte y regresamos. Y regresamos, estamos platicando con el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el doctor Manuel Ayibis Pelayo. Magistrado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tú tenías una pregunta, Juan Carlos. En la respuesta anterior, digo, yo como ciudadano la escucho y escucho dos partes fundamentales. No vamos a ser juez y parte. Yo creo que eso es un hecho muy relevante y fundamental en la impartición de justicia. Y el segundo, usted dice, estamos preparados para hacerlo. Yo como ciudadano preguntaría, ¿por qué están preparados? Bueno, primero que nada, yo quisiera también completar algo. Esta sanción de la que platicábamos, se tiene que imponer respetando absolutamente los derechos fundamentales de la persona que esté siendo... ¿Juzgada, no? No, juzgada, no. No quería yo llegar al término. Probablemente sancionada. Porque no... Estos son ilícitos o irregularidades legales. No son delitos. Que eso es algo muy importante. Y por cierto, no se llaman tampoco delitos. Les pido una disculpa a usted y al auditorio por haberlo mencionado. Pero además hay una cuestión. Tiene usted toda la razón. Comentar por qué no somos juez y parte. Bueno, primero que nada, porque alguien va a hacer la investigación y nosotros vamos a sancionar. Bueno, si es que así lo determina el Congreso de la Unión. Pero además hay un tema. ¿Por qué estamos preparados? Bueno, desde 1960 nos ha tocado nosotros juzgar todos los temas relacionados con responsabilidad de servidores públicos. ¿Cómo qué? Como multas administrativas federales no fiscales. Ya teníamos las fiscales. ¿Cómo? Obra pública, adquisiciones, responsabilidad administrativa de servidores públicos. Nada más que ahora no vamos a juzgar la resolución. Vamos a emitir la resolución. Y por último, aquí hay un punto muy importante que no me permití comentar y que hago ahorita el hincapié. ¿Quién mejor que un juez? Y que un juez especializado en legalidad, como somos nosotros, sea el que emita una resolución. Esa resolución va a estar adecuadamente fundada y motivada respetando derechos humanos del probable responsable. Con lo cual, va a salir blindada la resolución. Ya va a ser muy difícil que en ulteriores etapas se pueda echar abajo esa resolución y eso evidentemente le va a dar confianza al pueblo de México. Y certeza jurídica. Y certeza jurídica. Claro, tiene usted razón. Magistrado, sabemos que en el tribunal hay juicios en línea. ¿De qué forma se va a mejorar el juicio contencioso administrativo? Ah, qué bueno que lo toca. Ese es un tema que creo que está por entrar al Congreso de la Unión. Desde principios de año nos reunimos nosotros, perdón, por empezar con nosotros, con las barras. La Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Ilustre Nacional Colegio de Abogados, la NADE, la NEFAC, la Acción Nacional de Doctores en Derecho, etcétera, con toda la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, con todos los organismos que tienen que ver con este tema. También nos reunimos con las autoridades en un grupo grande en el que todos dijimos vamos ahora a hacer algo en bien del justiciable. Ninguna de las tres partes, es decir, ni litigantes, ni justiciables, ni autoridades, ni jueces, vamos a tratar de, permítame lo coloquial, llevar agua a nuestro molino. Vamos a buscar medidas que permitan simplificar y sobre todo hacer más ágil y rápido el juicio contencioso administrativo. O el ordinario. Porque como usted dice, ya tenemos el juicio en línea. Ese está bien, está funcionando, etcétera. Pero no todos los particulares ocurren a él. De hecho, es un porcentaje muy limitado el que ocurre el juicio en línea. Pero teniendo el otro juicio, el juicio ordinario, pues pensamos que con estas reformas que básicamente se van a centrar en quitar etapas innecesarias del proceso, homologar plazos, es injusto y es una tampa procesal para el justiciable, que tenga diferentes plazos dependiendo si es juicio ordinario, si es juicio sumario, si es el recurso que se presenta ante la autoridad tributaria, por ejemplo, es de 30 días. El juicio contencioso administrativo normal es de 45 días el plazo para presentar la demanda y en el juicio sumario es de 15. Es una trampa procesal. No saben luego realmente a dónde acudir. Y para la propia autoridad, que siempre tiene que decir qué es lo que sigue y cuánto tiempo tiene el particular para ocurrir a él. También estamos simplificando las medidas cautelares, estamos simplificando el cumplimiento de las sentencias, etc. Calculamos que con estas reformas que son muy sencillas, son prácticamente cosméticas, podemos lograr reducir en un 50% el juicio ordinario. Pues ahí tienen ustedes nada más todo lo que se va avanzando en la materia y yo, como simple mortal mexicano, de esos que andamos a pie, me pregunto, ¿cómo podemos acceder, cómo nos podemos acercar a este tribunal como para que nos den justicia? Bueno, por principio de cuentas, van y presentan su demanda como todo particular. Les quisiera platicar... Es demanda, en este caso son demandas. Se llama demanda, ustedes demandan a la autoridad porque no están de acuerdo con lo que la autoridad está determinando. Cosa diferente que sería en el tema que estábamos hablando de anticorrupción, ahí sería otra cosa. Pero en este caso estarían ustedes demandando a la autoridad. Tiene 78 años de existencia el tribunal. Y debo decirles una cosa, miren, si me permiten, una pequeñísima anécdota. Hace unos días se presentó ahí en el tribunal un grupo de personas y subieron todas espantadas a mi oficina y me dijeron, oiga, hay 300 personas, literal, 300 personas, cada una de ellas viene con su demanda, ¿qué hacemos? Primero que nada, pues admítenselas, ¿qué podemos hacer? Pero es que, lo que hicimos, pusimos, digo, sin menoscabo de los demás que estaban ahí, pusimos dos líneas a que se las recibieran a esas personas, personas de pocos recursos que venían a presentar un tema muy específico, si me permiten, no lo puedo sacar al aire. Sí, porque está en tema. Está todavía siendo juzgado, pero lo que hicimos es, y vieron que los empezamos a juzgar, como a todo mundo, nada más que en este caso sí se les dio un trato todavía más especial, porque venían muchos para lo mismo, y pues no tenían ningún caso que perdieran su tiempo, era nada más prácticamente volver a digitar lo mismo para que fuera más rápida la línea, y se les llamó la atención y dijeron que si pudieran hablar conmigo, y subí a una comisión de diez personas, y se fueron tan contentas, cosa que no sé si lo vuelvo a hacer, que me dijeron, oiga, es que ya tenemos otras mil que vamos a presentar, y bueno, qué gusto que se les trató bien, pero lo que sí, cuando tratamos con ellos tampoco les decimos mentiras, ni mucho más, les decimos, miren, una cosa es que tratemos bien y otra cosa es que no sabemos si les vamos a dar o no la razón, se les va a dar la razón si la tienen, porque aquí no le vamos a nadie, ni a ustedes, ni a la autoridad, lo que sí es que tenemos toda la obligación de tratarlos con todo el respeto que merecen. Y así deberíamos recibir la atención todos los ciudadanos, ¿no? Lo importante es contar, diría yo, con una autoridad, con un árbitro imparcial, que en su momento juzgue los elementos que se le entregan de prueba para concedernos o no la razón y lo fundamental, aceptar la decisión del árbitro, porque si estamos en un partido de fútbol y el árbitro decide que no fue gol porque metieron la mano y nosotros que somos el partido que metimos la mano, pues imagínense, bueno, no el partido, el equipo se le diga, ¿no? El equipo rojo o el equipo verde o el equipo blanco, como ustedes quieran, pero al final de cuentas, lo fundamental, yo creo, que en la cultura que debemos tener como mexicanos es aceptar la resolución de los árbitros con cuáles concurrimos para que nos hicieran justicia. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Te agradezco muchísimo, señor presidente, magistrado, doctor Manuel Allivis Pelayo, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo si nos dieras oportunidad, por lo menos una vez al mes para que hablemos de los temas que tú traes que son fundamentales, que conozca la sociedad para que tengamos certeza y seguridad de que va a haber justicia en México. Si no la hay ahorita, pero que trabajemos y abonemos para que sí pueda haberlo en el futuro. ¿Me permitirías? Es para mí un honor, la verdad. Te agradezco fundamentalmente el que nos hayas acompañado el día de hoy. Tenemos, Rubén. Bueno, pues tenemos, por supuesto, mis estimados amigos, Radio Escucha, también boletos para que vayan a disfrutar en esta época de la pastorela navideña, la pastorela cómica que está presentando en el Teatro Arlequín. Así es que a comunicarse también a cabina al 5524-7492 y 5524-9464. Por cierto, también los invitamos a que escuchen El Punto Crítico a través de la web, donde también hay bonitos obsequios en www.elpuntocritico.com Punto Crítico Radio, mis estimados amigos, Radio Escucha. Mira que tenemos dos minutitos, pero yo sí quisiera comentar una columna publicada el día de hoy en el periódico El Punto Crítico en la página 5 que escribe el presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Vladimir Galeana Solorzano. Él escribe una columna que la columna que empieza México es mucho más que Ayotzinapa. Y lo que dice en la columna es, y no se las voy a leer todas, nada más la parte que siento que es fundamental, dice, yo no soy Ayotzinapa, refiriéndose a él en específico, porque no comulgo con la idea de la destrucción como condición imperiosa para la construcción de un mundo distinto. y dice, yo soy México. Y se refiere en la columna básicamente a la violencia que se ha engendrado con los 43 desaparecidos. Y dice también en la columna, me adhiero a quienes señalan que hay que hacer justicia. No es válido la violación de los derechos humanos, pero tampoco es válido que en aras de la información se desinforme y se haga creer lo que no es. Dice, desde que ocurrió la desgracia a esos dirigentes y se refiere a los de Ayotzinapa, desde la protección de los muros de la normal solamente se han dedicado a manipular la información. Le recomiendo mucho que busque la columna en www.el.critico.com o si no, compre el periódico en puestos de revistas y periódicos por cinco pesitos.